Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de JaxTP Hoy vamos a jugar Skibity Toilet Story Estamos en un juego de historia de Roblox Que al parecer va a explicar el origen de los Skibity Toilets No tengo ni idea, pero quiero probarlo A ver, amigo, ¿ese era un Yellow Jumbo Josh? Creo que si era un Yellow Jumbo Josh Vamos a entrar tal que... Ahí al fondo, creo que llego aquí al fondo Vamos, entra Jax, entra, ahí está Estamos aquí en la mansión de los Skibity Toilets No tengo ni idea ¿Dónde estamos? A ver, yo estoy en la puerta Allí estoy yo, estoy en la puerta ¿Quién viene? Es un camión Un camión que dice... ¿Qué dice el camión? Moving truck Ah, es un camión de mudanza ¿Pero quién se muda? Los Skibity Toilets no tienen casa, ¿no? ¿De qué trata esta historia? Supuestamente era de Skibity Toilets A ver, entramos a la casa y estamos aquí Vamos a ver Wow, esta casa es muy grande, dice el compañero Este compañero dice eso Los cuartos están ahí arriba Pues vamos a ir a verlos Vamos a mover nuestras cajas a la nueva casa Ah, el camión ya está ahí afuera Tenemos que mover las cajas Ahí está Llevamos una cajita y lo ponemos tal que por aquí Hay que completar esta misión Poner las cajas en su lugar 0 de 4, aquí ponemos esto Creo que en esta caja tenemos las cosas de la sala Ahí está Compañera, ayuda por favor Que solamente tenemos 24 segundos para completar esto A ver, última cajita Supongo que esto va arriba, ¿no? Ahí tenemos ya completo Aquí Aquí falta poner cajitas Muy bien, muy bien Pero ¿Por qué hay camas? Yo pensé que íbamos a ver a Skibbid y Toilex por aquí O tal vez me estoy desesperando un poco Vamos a ver, Jextp fue el que puso más cajitas Eso fue un montón de trabajo, digo yo Eso estuvo divertido Amo nuestra nueva casa Pues sí, se ve grande Es espaciosa Esto es una mansión prácticamente Y tenemos un parque de juegos atrás Uy ¿Se imaginan una casa con un parque de juegos? Tenemos la misión de explorar la nueva casa ahora A ver Vamos a ir a investigar esta parte Esto es el baño Ok, tenemos el baño por aquí ¿Me acabo de bugear? Bueno chicos, acabo de descubrir un bug al parecer A ver Jext Buggéate de nuevo Ahí está, vean esto Es un bug Hay como un cuarto secreto ahí ¿Me puedo transformar? Acá dice Morph Uy, vean esto Puedo ser un Skibbid y Toilet O un hombre cámara Mejor no Mejor hay que ser Jext normales Una lámpara Todo muy tranquilo Ahí afuera Los compañeros están jugando Vean eso Alguien tocó la puerta Respondan a la puerta por favor A ver ¿Quién nos tocó la puerta? Es el hombre Pizza Amigo Gracias por la pizza compañero Pizza Me dice pizza Pues muchas gracias amigo Por traerme la pizza aquí Muy bien ¿Ahora qué hacemos? Tenemos que sentarnos Para comer un pedazo de pizza Me siento tal que ahí En el centro A ver si me toca doble porción 8 segundos Tenemos que sentarnos No sé qué va a pasar Si es que no nos sentamos Siéntense por favor Que solamente faltan 2 segundos Compañeros 0 segundos Te bajaron vida ¿Qué pasó? Se cierran las puertas A ver Ahora sí podemos agarrar pizza Uy esa pizza estuvo increíble Dice la compañera Pues creo que ya comimos la pizza Y ni siquiera me enteré Bueno ya comimos pizza Ni siquiera probé la pizza Pero no importa ¿Qué fue eso? Ah es el baño Ay no Creo que ahora sí Van a llegar los Skibby y Toilex Ok El baño acaba de Inundarse No sé por qué Vamos a investigarlo ¿Cierto? Vamos a ver eso Miren el baño Se está inundando La zona del baño Nuestro retrete está roto ¿Qué pasó con el baño? ¿Qué hacemos con esto? Deberíamos de comprar uno nuevo En la tienda de retretes Pues chicos Ahora tenemos que ir A esa tienda de retretes Vamos a Toilets La tienda de toilets Pues a ver Vamos todos juntos Entonces Tenemos que ir A la tienda de retretes Eso no me gusta mucho Porque ahí hay muchos baños Y baños es igual a Skibby y Toilet No estoy seguro Pero parece que sí Vamos a ver Ya llegamos a la tienda de baños Toilet are us Nosotros somos Toilets Lo encontramos Aquí está Uy Un Toilet de oro No creo que podamos usar Ese Toilet de oro ¿No? Hay un montón de diferentes tipos De Toilets Aquí dice la compañera Hay Toilets en 50% de descuento ¿Cuál deberíamos de llevarnos? Ojalá Y no nos llevemos ese Toilet de oro Por favor Creo que vamos a escoger El Toilet de oro ¿No? ¿Qué pasó? Se acaban de cerrar las puertas Yo pensé que nos íbamos a llevar Ese Toilet De oro Aquí tenemos Al primer Skibby y Toilet De la historia Es un Skibby y Toilet de araña Que Ok Nos está persiguiendo Por favor ¿Dónde está? Por favor compañero Sobrevive Escapa Corre No dejes que ese Skibby y Toilet Te atrape Ya tenemos a un Skibby y Toilet Dorado araña Que nos está persiguiendo ¿Me puedo transformar En hombre cámara? No Me cobran para transformarme Vamos a escapar Nada más Ten cuidado compañera Que no te atrapes Skibby y Toilet Por favor No sé a dónde ir Por suerte a mí no me está buscando No compañero 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 Ay no Ahora sí a mí me está buscando No sé cómo burlarme De este Skibby y Toilet Ahí está Acabamos de superar Este Nivel Pero nos está absorbiendo Nos acaba de absorber En su retrete ¿A dónde nos llevó Ese Skibby y Toilet? Ay no Nos llevó a las alcantarillas ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Mi nombre es Hombre cámara Ah vean esto Un hombre cámara Hola amigo Es el hombre cámara Número 528 ¿Dónde estamos amigo? ¿Me puedes decir por favor? Vean a este hombre cámara Esto es el mundo De los Toilets Ok No me esperaba Entrar al mundo De los Toilets Es como el universo De Spider-Man ¿No? Estamos ahora mismo En una guerra En una guerra Con los Toilets Los Skibby y Toilets Están intentando Dominar el mundo Pues ¿Qué hacemos entonces amigo? ¿Tenemos que ayudarte? Este mundo está siendo destruido Por los Skibby y Toilets ¿Pero qué hacemos? Te ayudamos Tenemos que pararlos Dice el amigo ¿Dónde está el amigo? Aquí está Tenemos que pararlos Lo sé No se preocupen Síganme por favor Ok Hombre cámara ¿A dónde te sigo amigo? Ah vean esto Tenemos que seguir A ese hombre cámara Vamos rápido Que solamente tenemos 40 segundos Para completar Este mini juego Ahí está Vamos rápido Que aún no acaba Este es el mundo De los Toilets El mundo de los baños El hombre cámara Va demasiado rápido A ver ¿Me esperas por favor compañero? Yo también quiero llegar A la meta ¿Sabes? Por aquí Por aquí Jake salta No te caigas Por favor Ok Llegamos a la meta Aquí estamos junto Al hombre cámara Entonces acabamos de entrar Al universo De los Skibid y Toilets ¿Lo hicimos? Pues sí amigo Lo hicimos Espero que ustedes chicos Estén listos El caos Está ahí afuera Vamos a ver Qué tan caótica Está la ciudad Después de que Los Skibid y Toilets Vinieran a invadir Pues Ok Sí está Muy caótica La ciudad ¿Qué pasó? Vean todo esto Es una invasión De Toilets Y ese Skibid y Toilets De ahí se parece bastante Al que nos absorbió Tenemos que detenerlos Dice el hombre cámara ¿Pero qué hacemos con él? Vean la cantidad De Skibid y Toilets Que hay Hay guardianes Por toda la ciudad Es que son demasiados Y ese inodoro dorado Creo que es el retrete dorado Ahí está La corporación Toilets Es ahí Donde tenemos que ir Vamos rápido Y tengan cuidado Pues ok Voy a tener mucho cuidado Con los Toilets policías Tenemos 50 segundos Para llegar A Toilet Corporation El hombre cámara Pues se sube Encima de los Skibid y Toilets Y no les pasa nada No le pasa nada A ese hombre cámara A ver Vamos por aquí Estamos llegando Tenemos 30 segundos Para llegar Aproximadamente Ahí está Toilet Corporation Yo pensé que Los Skibid y Toilets Venían del espacio Y no de una compañía Ahí está Llegamos Ok Lo hicimos amigo Toilet Corporation Está ahí Y tenemos aquí Una estatua De un inodoro dorado ¿Qué está pasando? Ahí no No creo que pase nada malo ¿No amigo? ¿Qué hacemos aquí? Hombre cámara Ahí está Es el retrete dorado Que nos absorbió hace rato Ahora ¿Cómo detenemos a este tipo? Está muy furioso Pero la gran pregunta Es ¿Cómo lo detenemos? Tenemos que derrotar Al jefe Toilet ¿Puedo comprar una bazooka? No, no puedo Ah, tenemos esto Ok Ya tenemos un arma Chicos Hay que atacar Con todo lo que tenemos A ese Toilet boss El Skibid y Toilet araña Dorado Vamos, atacamos Vamos, cuidado compañera Ahí está Acabamos de derrotar A ese Toilet dorado Lo detuvimos Dice el amigo Hombre cámara Ahora Hay que llegar Hasta la cima De la Toilet Corporation Y acabar Con todo esto No sé Que va a haber Ahí arriba De la Toilet Corporation ¿Tenemos que entrar? Tenemos que entrar De hecho Ya entramos A la Toilet Corporation Hay un hombre cámara Hombre cámara No Un Skibid y Toilet Ahí Pero no es el Skibid y Toilet dorado Acaba de hackear A las cámaras No Amigo Amigo no Ami No Acaba de hackear A este hombre cámara Ahora ¿Qué hacemos? Vamos No, no, no Corre Vete rápido de ahí Amigo Tenemos que entrar A la Toilet Corporation Entren rápido Aquí Entramos Ahí está Acabo de entrar A la Toilet Corporation Los Skibid y Toilets Creo que han dominado A todos los hombres cámara Ahora La única forma De detenerlos Es subiendo Hasta la parte de arriba Vamos a Ir hasta la cima Para acabar Con todo esto Dice la compañera Pues está bien Hay que hacer este parkour Entonces La Toilet Corporation Es muy difícil De llegar a la cima Hay que pasar Por todo eso Ahí está El cuarto de control Ahí es donde Hackearon A los hombres cámara Uy Hay compañeros Que tienen muy poca vida Les hizo mucho daño Ese Skibid y Toilet Aunque no Les hizo mucho daño El hombre cámara Hackeado A ver Por aquí Vamos Con cuidado Creo que estamos llegando Escuché un uf Por ahí Escuché otro uf Creo que varios compañeros Han caído en batalla Espero que No sea cierto eso A ver compañero Vamos rápido Ve con cuidado Porque tienes muy poca vida Amigo Por aquí Saltamos Saltamos Esto Y vamos a llegar ya Al cuarto De control Que lo tenemos Tal que aquí Arriba Ya está Llegamos al cuarto De control ¿Qué hacemos aquí ahora? Lo hicimos Ahí está el almacén Y si este es El cuarto De los portales Hay que acabar Con todo esto De una vez ¿Cómo hacemos Para terminar Con el hackeo De los hombres cámara? Ahí no Acaba de llegar Un Skibidi Ok Es un Skibidi Toilet Que ya se dio cuenta Que estamos aquí Amigo Estamos solos en esto Creo que eso fue Muy tenebroso Para nosotros Nos acaba de asustar Un Skibidi Toilet Aquí está El cuarto De control ¿Cómo paramos Todo esto? Pues ni siquiera Yo tengo idea Espera Mira Ellos tienen un portal Creo que este es Un cuarto de portales Ese debe ser El camino a casa ¿En serio queremos Volver a casa? Pero hay compañeros Que todavía están atrás Intentando pasar Ese parkour ¿Qué hay de la guerra? Deberíamos de ayudarlos Y ahora me pregunta El amigo ¿Deberíamos de ayudar En la guerra? ¿O deberíamos De volver a casa? Yo creo que La mejor opción Es Ir A ayudarlos En esa guerra De Skibidi Toilet Vamos a ver Tenemos que ayudar A los hombres cámara Como ellos Nos ayudaron A los otros Sí Tenemos que hacerlo Porque nos ayudaron Ellos Ahora ¿Pero cómo lo hacemos? El gran botón rojo Debería de hackear El sistema Ok chicos Hay que presionar Este gigante botón rojo Ahí está Lo presiono Creo que lo hicimos No estoy seguro Jex Al parecer Si lo lograste Ahí está El hombre cámara Acaba de Quitarle Acabamos de quitarle El hackeo Al hombre cámara Ahí viene Amigo Amigo Aquí estás Acabo de quitarte El hackeo Oigan chicos ¿Qué pasó Hombre cámara? ¿Dónde están Los Skibidi Toilets? No puedo creerlo Que ustedes Detuvieron mi hackeo Pues Ni siquiera yo me lo creo Pero lo hicimos Muchas gracias Nos dice el hombre cámara No te preocupes Le digo yo Pero ahora ¿Cómo escapamos de aquí? Ya te ayudamos Pero ahora Quiero escapar de aquí Ahora si me disculpan Tengo que ir A hacer algo ¿Qué vas a hacer amigo? ¿Qué haces? El hackeo ya terminó ¿Vas a tocar el botón? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo el hombre cámara? Creo que está hackeando el sistema ¿Dominación del mundo? Se está riendo No No me digan que el hombre cámara Era mala persona también ¿Qué es eso? Es como un globo gigante ¿Qué es eso? Chicos El hombre cámara Acaba de dominar El mundo Al parecer Ahora los hombres cámaras Dirigirán este mundo Pues Me acaba de encerrar Ay no Mis primeros prisioneros Pero ahora ¿Cómo escapamos? ¿Qué? Pero te ayudamos nosotros Es obvio Nosotros ayudamos A los hombres cámara Muy mal Solamente los hombres cámara Están permitidos En este mundo Ese fue el final malo Ayudar al hombre cámara Nos trajo hasta aquí Chicos Debimos de haber hecho otra cosa Debimos de haber escapado Simplemente Ahora estamos aquí Y vamos a escoger Intentar Volver a casa Yo pensé Que ayudar a los hombres cámara Iba a ser el final bueno Pero no Buena idea Este lugar se ve muy loco Dice el compañero Vamos a chequear La zona de portales Pues Vean Esta zona de portales Hay baños Por todos lados Inserta la llave Para activar el portal Parece que Requerimos una llave ¿Dónde está la llave? Encuentra la llave Ok Vamos a buscar la llave Insertar llave No Yo supongo que la llave Estará en este almacén ¿Cierto? A ver compañeros Si encuentran la llave A buena hora Ahí está la llave Agárralo amigo Agarré la llave Ok Todo el mundo tiene la llave Vamos rápido Hasta el portal Para activarlo Todo el mundo Tiene la llave Vean esto Ponemos la llave Tal que por aquí Ahora si El portal se activa Creo que está funcionando El portal Vamos a ver Vengan aquí compañeros Ahí está el portal Chicos Y nos está llevando Hasta nuestra dimensión ¿Cierto? Creo que si Estamos volviendo A nuestra dimensión Hemos vuelto a casa ¿Qué fue eso? ¿Fue un sueño? No siento que haya sido real Pues no lo sé Jax Pero no fue un sueño No sé qué ha pasado Solamente sé Que estamos de vuelta A casa Y creo que ese baño Ahí está Un esquivir y toilet Pero al menos Es el final bueno Aunque salió Un esquivir y toilet De nuestro baño Igual Chicos Ya vimos Los dos finales El final malo Que era ayudar A los hombres cámara Y el final bueno Que era regresar a casa Pero igual Un esquivir y toilet Al parecer Se coló En nuestra dimensión Pero eso no importa Igual completamos Los dos finales Ya saben Recuerden dejar mucho apoyo A este video Dándole like Comentando y suscribiéndose Recuerden activar la campanita Que así me ayudan Un montón Sin nada más que decir Yo soy Jax Y nos vemos Hasta la próxima